La diputada federal del PRI, Sofía Carvajal Insunza, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que las autoridades esclarezcan la desaparición de dos elementos de las Fuerzas Armadas de la Marina asignados a proteger al senador José Narro Céspedes. También pidió a la presidenta municipal de Acapulco, a Abelina López Rodríguez, que entregue toda la información posible de estos elementos de las Fuerzas Armadas, además de brindar cualquier información que pudiera ser útil para dar con su paradero.